Hola, yo tenía pendiente, en realidad deuda, de grabar personal gizos. Yo lo había hecho ese video en inglés y con otra guitarra, que es esta, que es re abierto. Bueno, vamos a hacerlo con sol abierto, después se puede tocar en cualquier tonalidad, en la versión de Johnny Cash, que está buenísima. Y bueno, también es igual, es parecida a la que es la de Pitch Mode. Sale parecida, ¿no? No está en la misma tonalidad, pero bueno, les quiero mostrar que puede salir con cualquier Cigar, ¿sí? Con cualquier tonalidad. La pueden hacer en cualquier toque. Tiene bastante técnica. Esa es con esta Cigar y con la otra sona un poco más grave, ¿sí? Porque al estar afinada en re abierto, lo que tiene es que suena de esta manera. Para mí es un poco más parecido. Es que los graves suenan más potentes. Bueno, suena bien, ¿no? Es que se puede hacer con cualquiera. Inclusive poner un capo traste, un transporte acá y hacer la nota a tonalidad. Nada, está bueno. Los acordes son los siguientes. Ahí se los voy a enseñar. Vamos a hacerlo con la de Sol abierto, ¿sí? Yo en el otro video, que hice en inglés, lo había hecho con la que hice en Re abierto. Y bueno, todas sirven para todo. Cuerda superior, Re, ¿sí? Libre. Y con entonces Sol abierto. Y después, la cuerda superior, el tercer casillero. Y hacemos un bending. Y subimos y bajamos, ahí. Y eso se llama bending, un estiramiento. Aplastamos la cuerda y la tiramos un poquito hacia abajo. Y después soltamos. Practiquen eso primero, que es difícil, sí, tener el timing. Y después tocan la cuerda de abajo, la inferior, libre. Y vuelven a hacer la misma. Van cambiando los tiempos. Después, quinto casillero, que es Do. Y después, Si bemol, el tercero. Si lo quieren hacer como Depeche Mode, también tocan La, el segundo. La verdad que es muy simple. De tocar, con estos instrumentos se facilita todo. Además, al estar en afinaciones abiertas. Fíjense que solamente acá es ir alternando. Acá hacemos. A veces así, o a veces. O a veces. Está muy de Depeche Mode. Está muy bueno. Así que bueno, lo tenía en deuda. Eso ha sido todo. Personal Chisos. Doble versión. Gracias. ¿No?